Mujeres, les voy a dar un tip de cómo deben recibir a sus esposos cuando llegue de trabajar. Mi amor. Mi amor, hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo, mi amor? Muy bien. Uy, me extrañé mucho, 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 mi amor. Yo igual. Venga, le quito ese maletín. A ver si más cansado. Para que se relaje un poquito. Venga, siéntese acá, mi amor. Venga, yo le traigo, le coloco las... Tranquilita, mi amor. ¿Cómo le fue en el trabajo, mi amor? Bien, mi amor, muy mucho, demasiado trabajo tuvimos hoy, pero muy bien. Gracias a Dios, mi amor. Le fue muy bien. Yo toda la mañana te extrañé mucho. Vea, mi amor, ¿qué quieres tomar? ¿Quieres tomar algo? Cualquier cosita. Ya le traigo de tomar algo. Mi amor, toma venita. Qué rico. La venita, yo acá tengo preparada la cremita para hacerle un masajito en los pies. Para que se relaje. Péseme el pie, mi amor. Eso es lo que necesitaba, muchas gracias. Sí, mi amor, porque usted todo es la mañana parado. Para que se relaje el pie. Péseme el otro pie. Eso. Eso, mi amor. Eso, para que se relaje. Se acueste a dormir un ratico. ¿Me vas a llevar el almuerzo a la cama? Sí, mi amor. Ya le voy a llevar el almuercito a la cama. Eso. Eso, mi amor. Vaya pues, acuéstese que ya le voy a servir el almuercito. Gracias, mi amor. Vaya, mi amor. Ya le llevo el almuerzo, ¿yo? ¡Gracias. No.